¿Aún no sabes qué hacer en la isla de Gran Canaria el próximo fin de semana? Quédate en este vídeo que aquí te traigo sus principales actividades. Además te muestro uno de los pueblos más lindos de Canaria. El jueves 25 en el Gabinete Literario a las 7 y media de la tarde, tributo a Hans Zimmer. Una de las cosas que más nos encanta a la hora de hacer contenido es meternos por las callejuelas a los pueblos. Y en este hermoso pueblo de San Mateo les enseñaré muchos detalles. Por ejemplo, dos de las ferreterías más importantes, la ferretería Morales. La otra se la enseñaré un poco más adelante en la carretera central. Desde el Parque de los Enamorados te cuento que Fabricar la Isleta presenta el día 25 a las 9 de la noche, tributo a Amy Winehouse con entradas a partir de 10 euros. El día 25 de enero se presenta la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el Auditorio de Agüímez a las 8 de la noche. Decirles que estamos ya a 14 grados en San Mateo. Me he tenido que poner el abrigo y que aquí cuando vengan a visitar este pueblo se encuentran dos grandes superficies de supermercados, Hiperdino y Espar. Los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria empezarán desde el 26 de enero al 18 de febrero. Pero la información importante es que se harán en la isleta. Y eso trae consigo que tanto para entrar los residentes como los que vamos a participar en el carnaval será la única entrada la calle Pérez Muñoz. Para el próximo año sería una buena propuesta la Plaza de la Música o el aparcamiento que está al lado del centro comercial Las Arenas, que hay suficiente espacio y no hay residentes. Y me gustaría saber cuál sería tu propuesta. El día 26 a las 8 y media de la noche en el Auditorio Alfredo Krause presentan Mitchell, David y Truton. Esta es la otra ferretería que les hablé, que está en la misma calle principal de San Mateo. La ferretería Jacinto Báez Socorro. Aquí puedes encontrar todas las marcas. KPC, Stil, Usbarna, de todo un poco. El día 26 a las 8 de la noche se presenta Juliet en el sótano Analógico. Debo decir que en San Mateo también encuentran múltiples zonas de restauración. El sábado 27 a las 5 de la tarde Batucada y Pasacalles. A las 7 y media el grupo Turno de Mañana. A las 9 y media de la noche el grupo Los Lola. A mi espalda la parroquia de San Mateo, que no puedes dejar de visitar cuando vengas a este hermoso pueblo. Domingo 28 a las 2 de la tarde Elección de Mascotas y a continuación Verbena del Salajero. Viernes 26 a las 8 de la noche Festival Folclórico Agárdara. Fíjense en este detalle, esta escultura de madera. Todo una preciosidad. El sábado 27 a las 11 de la mañana en Galdar, Pasacalles. El sábado 27 no te pierdas a las 6 de la tarde en Ingenio, su romería. Después Baile de Taifa y Paco Guede. Parece que esta farola está cansada. Miren este detalle. Domingo 28 a las 11 de la mañana, su fiesta infantil. El sábado 27 a las 8 de la noche en el Teatro Guiniguada, Océano Festival Paralelo. Este mismo día a las 10 de la noche en fábrica La Isleta Carnaval Latino con el DJ Capi. De Papa San de Mojo y Los Alvapantallas se presentan el sábado 27 a partir de las 8 y media de la noche en el Pabellón Municipal Deportivo de Vecindario. Del 27 de enero al 4 de febrero, 51 edición de las Fiestas del Almendro en Flor en Tejeda. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se presenta el día 28 en el Auditorio Alfredo Kraus a partir de las 7 de la tarde. Desde la plaza más importante de San Mateo te anuncio el juego de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Real Madrid. El sábado 27 a las 4 de la tarde. La Orquesta Filarmónica de Londres se presenta en el Auditorio Alfredo Kraus el día 30 a las 8 de la noche. Javier Perianes se presenta en el Teatro Pérez Galdós el día 31 a las 8 de la noche. Otro de los sitios que no debes dejar de visitar cuando vengas a Vega de San Mateo es su recinto ferial conocido como Mercado. Aquí podrás comprar muchos productos locales. En Notitanda te informamos que el salario pasará de ser de 1.080 euros a 1.134 euros en 14 pagas. Próximamente les estaremos comentando lo que vamos a experimentar en este nuevo huachinche en la isla de Gran Canaria. Te invito a que nos sigas y si conoces alguna otra actividad que no hayamos mencionado, te invito a que la compartas comentando debajo de este vídeo. Si te ha sido útil, síguenos. Nos vemos por la isla. ¡Chao!